que se puede inventar otra vida. Ay, todavía no te has ido. Ay, hija. Hija, por favor, quédate. Mira que tu papá te necesita. Él está sufriendo mucho por esa mujer y él lo necesita acá. Abuela, necesito abrir la bodega. ¿Para qué? ¿Una embarazada no puede beber? Antes jamás cerraron esta puerta porque le pusieron llave justo ahora. Ay, yo no sé. ¿Habrá sido tu papá para que Marcos no beba? Abuela, ¿puedes conseguir esa llave para mí y avisarme cuando la tengas? Pero, ¿qué es lo que quieres? No puedo decírtelo, pero es muy, muy importante. Yo ahora me tengo que ir, pero cuando la tengas necesito que me digas dónde estás, ¿sí? Te quiero. Dígame si no fue ese asesino el que me lo mandó. ¿Se puede calmar, por favor? ¿Cómo quiere que me calmes si ese tipo ya mató a varios? Me manda un anónimo. Ese me odia desde pequeño. Me tuvo secuestrado y ahora me quiere matar. Martín está preso. Él no pudo haberle mandado ese anónimo. Pudo haber mandado un amigo. Mi papá dice que está vinculado con Ríos, el narcotraficante. El amigo incondicional de Martín también está preso. Ríos no se metería en este tipo de amenaza. Fue él. Estoy seguro de que fue Martín. Está bien, está bien. No se preocupe. Yo me encargo de que su denuncia quede registrada y sea investigada. Pero eso sí, no le puede echar toda la culpa a él. Entonces, ¿quién más lo haría? Bueno, quizás una mujer despechada que usted abandonó en contra de su voluntad. No me venga con estupideces. Está bien, perfecto. Entonces, déjeme hacerle una pregunta. ¿Por qué cree usted que Martín Méndez está protegiendo a su hermano Marcos? Yo no entiendo esa pregunta. ¿Me entiende? Pues déjeme explicárselo. Natalia me dijo que usted estaba al tanto de que su hermano Marcos es el verdadero niño monstruo. No, 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 no.